La iniciativa Mercancías al Tren sigue sumando adhesiones en el tercer año desde que iniciase su recorrido en la península ibérica. Los últimos miembros en sumarse son Marco Trang, Tracción Rail y el puerto Bahía de Algeciras, que han decidido unirse con el objetivo de apoyar la transformación del sector del transporte y avanzar hacia la movilidad sostenible. El presidente de la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, ha insistido en la importancia de iniciativas como ésta para visibilizar la importancia del transporte ferroviario en la obtención de una cadena de suministro competitiva, más eficiente y sostenible, donde se alcanza una importante reducción de costes externos y de emisiones de CO2. En el caso concreto de Algeciras, Landaluce ha recordado que el año pasado se estableció un nuevo récord en cuanto a teus movidos por ferrocarril, con 57.345 teus. Pero este crecimiento se ve limitado, ha dicho, por las condiciones de la infraestructura ferroviaria que sigue teniendo tramos sin electrificar, en vía única y con necesidades de apartaderos. Reivindica, por tanto, que las inversiones del corredor ferroviario deben ir mucho más rápidas si se busca que la autopista ferroviaria con Zaragoza comience a operar el año que viene. El próximo destino de mercancías al tren será precisamente Algeciras, donde su contenedor verde, icono de esta iniciativa de sostenibilidad, estará a los días 5 y 6 de mayo en el acceso central al puerto de Algeciras. Podrá visitarse tanto por fuera como por dentro, donde alberga una exposición que explica, con cartelería y contenido audiovisual, porque es imprescindible mover carga al tren para luchar contra el cambio climático. El contenedor, además, trasladará algunas de las soluciones más innovadoras. En este sentido, la pintura inteligente que recubre este equipo purifica el aire del lugar en el que se encuentra instalado.